Mi confianza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la tempestad él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre es igual. A la tormenta yo venceré, mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la tempestad él es rey. Un día él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la tempestad él es rey. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la tempestad él es rey. En Jesús fuerte soy, en Jesús fuerte soy. Él es rey. Sobre la tempestad él se mantiene rey. Él es rey. Él es rey.